El día de hoy, Alverso lo hizo una vez más y volvió a romperse el récord del Dólar Blue. Esta vez se vende a 400 crocantes por dólar, nuestra querida moneda emitida por el político chorro argentino. Se ve que la casta estará muy feliz porque cada día somos más pobres que el anterior, mirá. Último momento, esta información. Fijate, eh. Dólar Blue llegó a los 400 pesos por primera vez, eh. Ay, que lastima, acabo cambié uno. Recién cambió, mirá, Nati. Y dicen los que saben y no saben nada que se viene, ¿no? Un poquito de movimiento con el dólar, Natalia. El dólar moritán. Es un número fuerte, pero atente que ellos me explicaron que no se despertó el Blue. Me lo digo a Mimi, pero ya que estoy se los digo a ustedes. Porque todos empiezan, se despertó el Blue. No, parece que si lo comparamos con la inflación, con el resto de la... Te lo anticipé, ya lo tenés en la barra, 400. 400, 400, 400. Es un número que es fuerte en sí mismo, ¿no? Es fuerte, es un récord histórico, es un número que se sabía que iba a pasar en cualquier momento, insisto. Pero bueno, estamos... Hay que verlo. Yo insisto siempre con esta cuestión. El dólar en Argentina, no voy a decir nada nuevo, es un valor de referencia esencial. Para mucha gente que no entiende nada de economía, pero nada, de nada, incluso, sí sabe que tiene que mirar al dólar. En ese sentido, este 400 es un valor fuerte. Es muy fuerte en la vida diaria. Psicológicamente. Psicológicamente es muy fuerte, porque además, como me dicen muy bien de producción, y además, los que saben un poquito más que eso, saben que hasta este número está trazado. 400, tan, 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 tan. Oye, esperan, García Moritán, esperan la rural para festejar. Te lo dije y lo me diste bola. Sí, sí, pero no, lo había visto que había llegado. Pero mamá te lo dijo, papi, te lo dijo. Pero ahora está en el zócalo y lo creemos. Mamita te lo dijo. Y vos no me compraste... Sí, bebé. No me compraste la noticia. No me compraste la carterita de Luis Guto. Bien hecho, Alberso. Otro logro más de su gobierno. Hacer no más pobre cada día El billete de mayor denominación en Argentina Alcanzó otro récord también Y ahora vale 2.5 dólares aproximadamente Por coso Igual si vas a una cueva Todo eso vale un poco menos O si vas al interior vale un poco menos también Así que menos de 2.5 dólares Una miseria total Venezuela a la vuelta de la esquina Pero no la Venezuela de hoy que es un poco más coherente Sino la Venezuela de hace unos cuantos años En donde ganaba unas monedas Ibas con un carrito o un bolso Para comprar un paquete de arroz Se ve que estamos cada día mejor Viva Perón, viva Cristina Y viva el siniestro de la reta